¡Híjole! Estamos de nuevo, de nuevo. Más bien, seguimos con Eric, quien ha destacado en cine. Seguis de televisión, televisión, y ahora nos trae un proyecto en teatro. Eric Kaiser. ¡Qué cosa! No paras, no paras, de verdad. Y perdóname que de aquí esté balconeando a una compañera, pero Mariana dijo, ¡qué obra la del padre! No, 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 qué puesta en escena. No seas las porras, pero Mariana no echa porras así, si no le gustó, ¿eh? No, no, y te voy a decir una cosa, ustedes saben que tengo un tema con el teatro porque medio me estresa. Es una cosa espectacular lo que haces, tanto que Anthony Hopkins dijo que era una de las mejores puestas en escena que había visto, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y vino el autor también, Florian Seller, estuvo acá y dijo que era uno de los montajes que más le habían gustado. Exactamente. Está basada en el padre, que es la historia que hace Anthony Hopkins, de un hombre que tiene Alzheimer. A partir de ahí, ¿qué está pasando en el escenario? Uy, ¿qué no pasa? Creo que es una obra que nos invita a entrar en la mente de este personaje principal que le hace magistralmente el maestro Luis de Tavira y nos obliga a cuestionarnos cómo nos llevamos con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros seres cercanos y sobre todo cómo nos llevamos con nosotros mismos. Es la historia de un hombre que tiene Alzheimer, un Alzheimer progresivo, y pues eso, nos invita justamente a entrar en su mente y a ponernos en sus zapatos en una hora cuarenta. Ese es el gran racismo. Y nosotros, fíjate que muchas veces dicen que hay veces que la familia padece mucho también el asunto de la enfermedad porque el estar despistado y demás, a lo mejor la persona no se da tanto cuenta como los demás se están dando cuenta. Sin duda, creo que el Alzheimer es por eso una enfermedad tan compleja. Es cruel. Y muy cruel. Es un enfermedad muy cruel porque dices, los últimos momentos de mi vida creo que van a pasar todos mis recuerdos. No, no, no. Aquí no. Entonces, de verdad, a mí se me hace un tema muy importante que ya se ha abordado también en cine con... Con Anthony Hopkins. Y también con Julian. Con Julian Moore, una película increíble. Me parece que de verdad, sí, ella trata de hacer todo para no perder la memoria. Para ti, ¿qué significa esta obra de teatro? Uy, un regalo de vida. Primero, tengo el privilegio de estar en escena con el maestro de Tavira, con Fernanda Castillo, con Emma Dib, de estar en una producción realmente impresionante, tocando temas que para mí son importantes, que son necesarios. Todos los espectadores salen profundamente conmovidos. Y creo que cuando el teatro mueve esas fibras, cuando logramos que la gente conecte de esa manera, uno se siente feliz de hacer lo que hace. Yo hago esto porque a mí me enseña, porque a mí me hace crecer personal y profesionalmente. Y bueno, el padre es así de contundente. Creo que uno entra siendo uno y sale siendo otra persona distinta. Y bueno, los que se identifican siendo familiares y quienes han tenido este temor, te voy a decir, mi papá de 79 años fue, y fue la vez que también fue Jacqueline Andere, que los dos son más o menos de la edad, y decían, ay, bueno, por lo menos la libramos. De esta la libramos. De tantas otras cosas, no. Pero entonces no es una obra que te sales con el corazón apachurrado. Sí, sí, durante la obra, pero sales diciendo, bueno, pues, para esto es el arte también. Es muy esperanzador, creo. Porque uno se ve obligado a tomar el teléfono y llamarle a los seres queridos que no hemos buscado en años, a voltear a ver a mamá y a papá si tenemos la fortuna de tenerlos y hablar con ellos, de mirarnos al espejo y decir, ¿cómo quiero llegar a ese momento de mi vida si es que la vida me da la oportunidad de llegar a una vejez avanzada? Entonces creo que es una puesta en escena sólida que nos obliga a cuestionarnos, que no nada más entretiene, sino que de verdad va a mover unas fibras muy particulares y, bueno, nos quedan solamente dos fines de semana, así que hay que aprovechar. Pero dinos dónde, ¿a qué hora? ¿Cómo vas a invitar a la gente de La Chulada? Estamos en el Teatro Fernando Soler los viernes a las 8.30 de la noche, los sábados a las 6 y a las 8.30 y los domingos a las 6 de la tarde. Tenemos que ir. Dos semanas más. Ya son dos fines, caray. Con Fernanda, aparte. Qué joya eso, ¿no? Ay, sí, es una fortuna, no solamente compartir la vida, sino el escenario. Qué belleza. Gracias, Eric. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Vayan a este fin de semana. Ya les quedan nada más dos fines de semana. Vayan.